Música 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 De aquí de San Francisco fue en la calle 2 entre José Reyes y Emilio Prudón. ¿Qué edad tenía el muchacho? 32. 32 años. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Iba a una entrevista de trabajo, porque ya ahora mismo no estaba trabajando. Wow. O sea, ¿hoy él iba a la entrevista? Ahí sí. ¿Pero por dónde venía él entonces? Él parece que iba, no sé, para Moca, creo. ¿Y entonces cómo te entera de la situación? El esposo mío me llamó, que vio la noticia en vivo, y yo fui a buscar a su mamá. La mamá de él está por acá. ¿Para ustedes cómo ha sido esta noticia? ¿Cómo recibe esto? Ha sido terrible, porque él era muy bueno. Era bien. ¿Era un muchacho bueno? Yo lo sé que el pelo que él tenía corte me dijo, ¡Ay, déjame el pelo, mami, que voy cuando yo a salir! Pero no me dijo que iba para Moca. ¿Era para Moca que iba el para Moca? Y que por la entrevista le traba. ¿Cómo era su hijo? Muy ahora bueno. Dios, no se mentía con nadie ni hablar de Gustavo. ¿Qué edad tenía que ir? 32. Muchachos jóvenes, trabajadores, luchadores, siempre querían lograr un otro trabajo para trabajar, no descansaban, siempre los muchachos siempre los derechos. Y para mí, para mí era como un hijo, porque él duró como casi cinco años de amarse con mi hija, ¿te entiendes? Y yo lo trataba como un hijo mío, vivía en la casa, comía con nosotros allá, después que él terminó con mi hija, en la calle no veíamos, y siempre le decía, y nos saludábamos, como dice respeto, porque era un muchacho que era muy responsable y era muy respetuoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!